Hola, soy Etienne de Inspirit y quiero hablarte de 9wise, una estructura liberadora que te permitirá descubrir lo que realmente es importante para los miembros de tu equipo, impulsar a la organización a través de las historias que emergen y además generar criterios para decidir quién será incluido. Algo importante que debes saber es que no hay límite para la cantidad de grupos. Recuerda disponer de materiales para los participantes y además recuerda que todos tendrán la misma oportunidad de participar y de contribuir. ¿Cómo podemos ejecutar 9wise? Cada persona de una pareja es entrevistada por su compañero o compañera durante cinco minutos, comenzando con ¿Qué haces cuando trabajas en un tema en particular? El entrevistador busca gentilmente una respuesta más profunda repitiendo la pregunta ¿Por qué es importante para ti? Después de 5 minutos cambiaremos los roles. Cada pareja comparte la experiencia y las ideas con otra pareja en un cuarteto durante 5 minutos. Finalmente invita a todo el grupo a reflexionar durante otros 5 minutos preguntando ¿Cómo influyen nuestros propósitos en los próximos pasos que daremos? Trucos y consejos. Crea un espacio seguro, acogedor, evita los juicios, asegúrate de que la pregunta que se haga sea ¿Por qué es importante para ti? Lo que significa que el foco está en ti, no en la organización, no en el sistema, sino en la persona. Si alguien se atasca pregunta ¿Se te ocurre alguna historia? Puedes combinarla con Purpose to Practice, Generative Relationships, Wise Crowds y What, So What, Now What, entre muchas otras. Si quieres saber más de esta estructura puedes buscarla en la página oficial en español, desde el link que te dejaré en la descripción. Te invito a aclarar con una impresionante simplicidad lo que es esencial para las personas y para los grupos. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a este video y visitar www.inspiritlatan.com para más información. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!